Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Sochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Aprobado proyecto de ordenanza 012 que busca beneficiar a familias en situación de vulnerabilidad con una vivienda digna. Por decisión unánime del Consejo Municipal de Yopal, fue aprobado el Plan de Desarrollo titulado Primer Paso para Avanzar. De la mano de la alcaldesa de Soatá, Lisset Torres y Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, los niños soatenses ya cuentan con un transporte digno y seguro. Con éxito finalizó la Rendición de Cuentas Virtual 2017 en Casanare, la cual fue catalogada como clara, completa y contundente. Corpo Boyacá presentó la Rendición Pública de Cuentas, vigencia 2017. Alcalde de Yopal se compromete con las familias que tienen riesgo en las viviendas. Con documentos y facturas en mano, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, demuestra a la Contraloría que su mandato ha sido realmente austero. Mesa técnica de trabajo en Yopal arrojó resultados satisfactorios. Los infractores de tránsito en Boyacá tienen una nueva oportunidad para acceder a los descuentos de Litvoi. La gobernación de Casanare se unió a la celebración del Día de la Tierra en una jornada de siembra de árboles. Ya fueron elegidas las cinco representantes que deberán llevar el nombre de Boyacá a los reinados y certámenes de belleza a nivel nacional. La primera dama de Casanare brinda su apoyo para realizar la voz social en el municipio de Resetor. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, y su equipo de trabajo celebró este fin de semana el Día del Niño, actividad en pro del bienestar de la familia yopaleña. Y en deportes, esta semana se conocerán los dos finalistas de la UEFA Champions League. Con el fin de darle cierre a las brechas sociales y contribuir a la disminución de la pobreza representada en el déficit de vivienda en el sector rural y urbano de Boyacá, fue aprobado por la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza 012, subsidios de vivienda de interés social. Consiste precisamente en darle las herramientas al gobernador Carlos Andrés Amaya para que inicie los proyectos de subsidios de vivienda para el sector rural de nuestro departamento de Boyacá en beneficio a los campesinos y a los estratos más bajos de nuestro departamento 1 y 2 cisbenizados y también para el sector urbano de los diferentes municipios del departamento de Boyacá y también para las ciudades. A su vez, en medio de la jornada, el diputado Jonathan Sánchez manifestó su deseo de respaldar el proyecto de ordenanza que buscará mejorar las condiciones de la Academia Boyacense de Historia. Que hoy requiere de unos ajustes y sobre todo también del compromiso de la Asamblea Boyacá en poder, en esta ordenanza nueva, dejarle un presupuesto mucho mayor para que la Academia Boyacense de Historia tenga muchas más herramientas para entregarle a los boyacenses. Luego de varios días de análisis por decisión unánime del Consejo Municipal de Yopal, se aprobó el Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Leonardo Puentes y su equipo de trabajo. Así, el jueves 26 de abril, el documento titulado El primer paso para avanzar fue propuesto por el concejal Fabio Suárez ante el Consejo Municipal de Yopal, aprobando diversos proyectos en pro de rescatar al municipio de la crisis económica en la que se encuentra, procurando el beneficio de la ciudadanía a través del desarrollo de la industria turística, la culminación de proyectos de vivienda, la construcción de un frigorífico, entre otros. De esta manera, tanto el alcalde, los concejales y los yopalenses han manifestado conformidad en cuanto a la Carta de Navegación, que, con 17 votos, dio parte de aprobación al Plan de Desarrollo para el municipio de Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias a la gestión de Lisette Carolina Torres, primera mandataria de Soatá, junto a la gobernación de Boyacá, los niños y niñas del municipio ya cuentan con un bus escolar propio, que mejorará la calidad de vida y educación de la niñez soatense. Este viernes les fue entregado un bus valorado en 303.676.119 pesos, que estará destinado principalmente para el transporte de los niños a los diferentes centros educativos, una herramienta que les proporcionará facilidades de movilidad, les brindará un transporte seguro, confiable y, sobre todo, digno, promoviendo facilidades para el acceso a la educación de nuestra niñez. Gracias a la ardua gestión de la mandataria de Soatá, se logró conseguir este bus, que hace parte de los 46 más entregados a diferentes municipios boyacenses, todo por la iniciativa Futuro Sobre Ruedas, la cual hace parte de la estrategia Creemos en la Educación de la Gobernación de Boyacá. ¡Gracias a la Cáceres de la Iglesia! TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera 7º de 1659 de Bogotá y vendo la Lotería Boyacá. Mi vida como lotero empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad es que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio, tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más a la idea satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Gracias! 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 Se concluyó con éxito la rendición pública de Cuentas Virtual 2017 en Casanare, pues durante cinco horas aproximadamente la Administración Departamental entregó un balance resumido de todo el trabajo realizado durante dicho periodo. El gobernador José Alirio Barrera le cumplió a más de 23.000 usuarios conectados a través de las diferentes redes sociales y a lo cerca de 40.000 oyentes en las diferentes emisoras del departamento. Durante la jornada se dieron a conocer, entre otros aspectos, la cantidad de obras inconclusas que se encuentran en la fase final. Los proyectos adelantados en cuestiones de malla vial, temas de vivienda, salud, educación, turismo, deporte, producción y comercialización al interior del país. En la Administración Casanare, con paso firme, se han entregado 620 subsidios de vivienda, generados 739 empleos directos y 246 empleos indirectos. Por otra parte, se garantizó la sostenibilidad de la afiliación al régimen subsidiado a la población de nivel 1 y 2 de Cisben. Se aportaron más de 8.000 millones de pesos para la adquisición de tecnología biomédica y mobiliario hospitalario. Se fortaleció el turismo y la identidad cultural en sus habitantes. Se facilitó el acceso a la educación a más de 52.000 niños y niñas del departamento y se apostó a la conservación del medio ambiente y a la construcción de diferentes escenarios deportivos. El alcance de la más reciente rendición de cuentas fue histórico. Se pudo dar a conocer el avance en un promedio de 60% de las metas alcanzadas frente al plan de desarrollo en los dos años de gobierno, lo que supone que el departamento está listo para ejecutar obras de gran impacto. Su parte, el mandatario de los casanareños manifestó ante los medios de comunicación que el trabajo que se ha venido adelantando representa una gran responsabilidad para la administración departamental y aseguró que no descansará ni un solo día para cumplirle a su comunidad y mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la región. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá presentó la rendición pública de cuentas vigencia 2017 ante medios de comunicación, consejo directivo, alcaldes y representantes de diferentes entidades. La jornada se desarrolló en cabeza de su director general, el ingeniero Ricardo López Dulcey, en donde se dieron a conocer los avances y proyectos ejecutados en pro de la preservación de los ecosistemas. Como ustedes lo pudieron ver, es una rendición de cuentas del año 2017 en el que se resaltan uno a uno los temas trascendentales de la Corporación Autónoma en los que se han llegado a unos logros contundentes en materia de ordenamiento, por ejemplo, con los poncas de las microcuencas de nuestra jurisdicción, en gestión de riesgos, en autoridad ambiental, en recurso hídrico, en los temas de restauración y reforestación. El director de Corpo Boyacá enfatizó sobre el trabajo desarrollado por parte de la corporación en conjunto con las demás corporaciones autónomas para seguir actuando de manera productiva frente a temas relacionados con la protección del medio ambiente, como gestión del riesgo, fauna silvestre, ordenamiento ecoturístico y recursos hídricos. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Continuamos a recorrer Torres de Silencio, un proyecto que tiene su origen hace ya cerca de 10 años, que infortunadamente quedó en el limbo por una situación inicialmente de desinterés de una administración hace unos 6 años y después por las dificultades que ha habido con un constructor que definitivamente incumplió, que nos dejó a la espera de solucionar el problema de vivienda de cerca de 400 familias de condiciones muy vulnerables de Yopal. Desafortunadamente el proyecto ha sido ocupado ya ante la impaciencia de estas familias que no podían seguir pagando arriendos y asumiendo costos cuando ya habían hecho cerca de la mitad de los beneficiarios aportes para su propia casa. Entonces el proyecto está ocupado ya en un alto porcentaje, pero hay unas deficiencias en la construcción que son muy delicadas. Nosotros asumimos hoy el compromiso de traer una institución educativa, la UPTC, que acaba de hacer un trabajo muy similar en la ciudad de Tumja, con el mismo constructor en unas torres que tienen la misma construcción y evaluó la calidad, la resistencia de las obras. ¿Qué le vamos a pedir a ellos? Que nos hagan una valoración inicial y una cotización de cuánto puede valer ese trabajo, cuánto toma para tener certeza plena de que aquí no va a ocurrir una tragedia. El municipio ya tiene listo el proyecto. Que fue radicado en planeación nacional para complementar las áreas del proyecto, para que todas las áreas comunes, parqueaderos, zonas verdes, estén en condiciones de habitabilidad, que le den dignidad a la gente que vive aquí en el sector. Entonces ahí está todo el conjunto de cosas que tenemos que hacer inmediatamente. El compromiso es terminar torres del silencio. Es un compromiso que no adquirimos hace cinco meses cuando llegamos al gobierno de Yopal. Es un compromiso adquirido hace muchos años. Tenemos el respaldo de la gobernación, tenemos una administración en la cual la gente todavía cree. Sé que hay escepticismo, que la gente está cansada porque estas experiencias dejan mucho dolor, mucha frustración, pero nosotros tenemos la convicción de que se puede, que Yopal sí tiene arreglo y que lo vamos a hacer. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera séptima de 1659 de Bogotá y vendo la lotería Boyaca. Mi vida como lotería empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad es que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Entonces me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más alegría, satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería para que ellos se den gusto mirando, escogiendo todos los sábados a las 10 de la mañana. No se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacán Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacán. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacán. ¡Corpida Azulita! Usa siempre el casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. Ponte se sienten las vías. Los peatones por la sebra van y los autos deben parar. Rapito, elité, 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 elité. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. Les desea Lisboa. Tras el informe preliminar hecho por la Contraloría de Boyacá al mobiliario comprado para la casa del gobernador, Carlos Amaya afirma que su mandato ha sido realmente austero. Con pruebas en mano, el mandatario se dirigió a medios de comunicación reiterando que no se presentaron irregularidades ni sobrecostos en el contrato de mínima cuantía que tenía por objeto el suministro del mobiliario para adecuar la casa del gobernador, recordando que desde el 2010 al 2015 se habrían gastado más de 640 millones de pesos en el inmueble. Bueno, con documentos en manos demostramos hoy que no hay ni sobrecostos ni corrupción en la compra de elementos para la casa del gobernador, que al contrario hay un proceso transparente y un proceso que cumple toda la norma y la legalidad. Que sí hay es lujos, se reconoce que hay lujos, que en gobiernos anteriores, por ejemplo, se invirtieron en los dos últimos 650 millones de pesos para la compra de elementos, mucho mayor el valor de lo del 2016 y que por esa razón, entendiendo que eso no debe seguir ocurriendo, me voy a mi casa familiar y esta casa se convertirá en la casa Matilde Anaray, que se encargará de atender víctimas de la violencia intrafamiliar, mujeres y campesinos que vienen de lugares alejados a hacer procedimientos médicos a Cantunja. Luego del anuncio, el mandatario de los boyacenses ha decidido abandonar la vivienda dispuesta para el gobierno de turno y ponerla al servicio de los campesinos que deban viajar a la capital de Boyacá a realizar algunas diligencias y que no tengan un lugar donde pasar la noche. De la misma manera, para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, quienes encontrarán en dicha casa atención profesional. La casa, habitada desde 1977 por el gobernador de turno y sus familias, pasará a llamarse Casa Matilde Anaray, en honor a la heroína boyacense. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Este sábado 28 de abril, Yopal celebró el Día del Niño en compañía de la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Leonardo Puentes, la gestora social Esperanza Vargas y Betty Becerra, la secretaria de Acción Social Municipal. Desde las 8 de la mañana se dio inicio al desfile de carrozas de cuentos infantiles. El punto de partida fue el Centro de Desarrollo Infantil Compartir y culminó en el Coliseo Bicentenario. Allí, con presentaciones y juegos, se dio inicio al Festival del Cuento, un espacio que permitió compartir y disfrutar en familia. Dicho festival contó con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ejército, la Policía Nacional, Indercas y la Dirección de Cultura Departamental. Los niños de todos los CDI de las diferentes comunas participaron con las presentaciones de cuentos infantiles. Además, la Administración Municipal realizó varias campañas de prevención sobre consumo de sustancias psicoactivas, llevó cine al parque y emprendió una jornada de vacunación nacional en 14 puntos de la ciudad, todo para celebrar de la mejor manera el Día de la Niñez, con el bienestar y la salud de los niños yopaleños. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Luego de haberse cumplido la primera fecha para que los infractores de tránsito aplicaran al descuento del 80% en intereses moratorios y se pusieran al día con los pagos, el Instituto de Tránsito de Boyacá amplió el plazo y programó una segunda fecha límite durante el mes de agosto para que los más de 23.000 ciudadanos puedan acceder a esta oportunidad. Sin embargo, esta vez el descuento será menor. Hasta el 29 de agosto el descuento ya no será del 80%, sino del 50%. Seguirá siendo una buena oportunidad, pero sin embargo los boyacenses perderán ya un 30%. El gerente de Litvoy, Fernando Morales Acuña, hizo una invitación formal a los boyacenses para que se pongan al día con las deudas generadas por el desacato de las normas de tránsito. Por eso les insisto a todos los boyacenses para que se pongan al día, que verifiquen su situación de comparendos frente a Litvoy y quienes tengan deudas pendientes se acerquen a cualquiera de nuestros puntos de atención de tránsito o se comuniquen con nosotros por redes sociales o por las líneas telefónicas o por correo electrónico y con gusto atenderemos su requerimiento a fin de que normalicen su situación y aprovechen esta última oportunidad. Es importante que los conductores boyacenses comprendan la importancia no solo de estar al día con sus infracciones, sino de evitarlas a toda costa. De manera satisfactoria se llevó a cabo la mesa técnica de trabajo en Yopal, pues el balance presentado por el director del Servicio Geológico Colombiano y su equipo directivo dejó resultados favorables. Con la visita se especificaron temas como la realización del Foro Académico de Socialización del Modelo Hidriológico de Yopal, la revisión de consultoría para obras de protección social de la ciudad, el establecimiento de un plan de trabajo conjunto para gestión de riesgo y el compromiso de perforar al menos dos pozos más para análisis del acuífero y validación del modelo hidrológico anteriormente mencionado, el cual será gestionado por el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, y respaldado por el Servicio Geológico Colombiano. Las garantías en servicios a la comunidad y la prevención son una prioridad para brindar calidad de vida y tranquilidad a la comunidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcide Ramírez, trabajo en la carrera 7º de 16.59 de Bogotá y vendo la Lotería Boyacá. Mi vida como lotería empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad es que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vivía. Me quedé vendiendo la Lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más a la herida satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la Lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacán twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Gracias, Julita! Usa siempre el casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás, ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos, no utilicen el celular cuando manejen. ¿Por qué se llaman las vías? Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Capito, telite, el titúo, el tegua. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. Con el objetivo de embellecer la ciudad, crear una conciencia colectiva y hacer un llamado a la protección y conservación del medio ambiente, se llevó a cabo una jornada de siembra de árboles nativos a la altura de la vía que conduce de Yopal al corregimiento de Morichal. La iniciativa se desarrolló en el marco de la celebración del Día de la Tierra y estuvo dirigida por la gobernación de Casanare en un trabajo mancomunado con el secretario de Agricultura, Camilo Montagut Fernández, y diferentes entidades como Corporinoquía, la VIII División del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Defensa Civil y la Asociación APRACOL. Es importante que la comunidad contribuya al cuidado de estos espacios naturales, pues la tierra, sin lugar a duda, es fuente de vida. Los habitantes del municipio de Receptor, en Casanare, fueron los protagonistas de una obra social que benefició a Alicia Pérez, una mujer que habría sido víctima de un accidente y a su hijo, Juan Fernando Gutiérrez, quien presenta una discapacidad física. Se trata de la construcción de una vivienda nueva. La iniciativa estuvo apoyada por la primera dama del departamento, Maricela Duarte, quien demostró que con civismo, solidaridad y trabajo en equipo, se pueden lograr grandes cambios. A esta labor también se sumaron Jenny Plazas, quien sería la donante del lote, la diputada Sonia Bernal y la alcaldesa Leticia Palacios. En definitiva, la familia beneficiada tendrá una nueva oportunidad para empezar de nuevo y mejorar su calidad de vida, demostrando la bondad y el buen corazón que existen en los recetoreños. En el departamento fueron elegidas cinco candidatas a diferentes reinados y certámenes de belleza a nivel nacional, quienes tendrán la responsabilidad de representar la cultura, la belleza y la inteligencia de la mujer boyacense. En su versión 2018, el certamen de elección y coronación de la señorita Boyacá contó con 25 candidatas, de las cuales cinco de ellas fueron elegidas para llevar el nombre de Boyacá en certámenes como el reinado nacional de la belleza, el reinado de la ganadería, del turismo y el reinado del bambuco. Para llevar a cabo dicha elección, las 25 candidatas mostraron ante el jurado calificador destrezas en pasarela, modelaje, conocimiento sobre los aspectos más representativos de Boyacá, entre otras. Así, el veredicto del jurado fue elegir a la sogamoseña Amanda Sofía Montealegre Rico como la candidata que llevará la bandera del departamento de Boyacá al reinado nacional de la belleza en Cartagena y como virreina a Jennifer Paola Díaz. Quiero representar todo Boyacá, completo en sus 123 municipios, cada uno único. Quiero que Colombia en verdad empiece a conocernos, porque tienen algo de Boyacá, pero no conocen que tenemos cosas únicas, que nuestra gente es la mejor, que lo mejor que tenemos es nuestra gente, gente trabajadora, luchadora, que al final de cuentas, como sea, cumple sus sueños y estoy muy emocionada por poderlos representar, porque voy a dar lo mejor de mí para representarlos y les prometo desde mi ser que nos vamos a llevar la corona este año, se los prometo. Para el reinado nacional del bambuco quedó electa Tania Rodríguez, de Sobatá. Así como la tunjana Lisa Andrea Caro será la encargada de representar el departamento en el reinado nacional de la ganadería. Y por su parte, la candidata más opcionada para ir al reinado nacional del turismo es Leira Vianey Duarte. Así queda conformado el ramillete de reinas boyacenses encargadas de dejar en alto el nombre de Boyacá. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El próximo martes será el gran día que muchos colombianos esperaban, pues será la revancha de James Rodríguez del Bayern Múnich contra su anterior equipo, el Real Madrid. En el mismo Santiago Bernabéu, en la capital española, donde se encontrará cara a cara con el entrenador del conjunto blanco, Zinedine Zidane, a quienes muchos responsabilizan por ser el culpable de la salida del colombiano del equipo madrileño. Pero quien lleva la ventaja en esta semifinal de la Champions es el Real Madrid, que luego de su partido de ida en Múnich sacó una ventaja de dos goles por uno, lo cual obligaría al Bayern a un partido de muerte para lograr llegar a la gran final en Kiev. En la otra llave, la ventaja la tiene el Liverpool, quien venció a la Roma en un amplio resultado de 5 a 2, donde la figura del equipo fue Salah. En la otra llave, la ventaja la tiene el Liverpool, quien venció a la Roma en un amplio resultado de 5 a 2, donde la gran figura fue el egipcio Salah. Aunque la diferencia es de tres goles, no hay que olvidar la remontada que semanas anteriores le hizo el equipo italiano al propio Barcelona y lograr la clasificación contra todo pronóstico. Este partido será el día miércoles en el Estadio Olímpico de Roma. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Lago Sochagota transmitió TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacay, Casanare. Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com. Y recordemos los titulares de la presente emisión. Aprobado proyecto de ordenanza 012 que busca beneficiar a familias en situación de vulnerabilidad con una vivienda digna. Por decisión unánime del Consejo Municipal de Yopal, fue aprobado el Plan de Desarrollo titulado Primer Paso para Avanzar. De la mano de la alcaldesa de Soatá, Lisset Torres y Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, los niños soatenses ya cuentan con un transporte digno y seguro. Con éxito finalizó la Rendición de Cuentas Virtual 2017 en Casanare, la cual fue catalogada como clara, completa y contundente. Corpo Boyacá presentó la Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2017. Alcalde de Yopal se compromete con las familias que tienen riesgo en las viviendas. Con documentos y facturas en mano, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, demuestra a la Contraloría que su mandato ha sido realmente austero. Mesa técnica de trabajo en Yopal arrojó resultados satisfactorios. Los infractores de tránsito en Boyacá tienen una nueva oportunidad para acceder a los descuentos de Litvoi. La gobernación de Casanare se unió a la celebración del Día de la Tierra en una jornada de siembra de árboles. Ya fueron elegidas las cinco representantes que deberán llevar el nombre de Boyacá a los reinados y certámenes de belleza a nivel nacional. La primera dama de Casanare brinda su apoyo para realizar la voz social en el municipio de Resetor. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, y su equipo de trabajo celebró este fin de semana el Día del Niño, actividad en pro del bienestar de la familia yopaleña. Y en deportes, esta semana se conocerán los dos finalistas de la UEFA Champions League. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. ¡Suscríbete al canal!